Bienvenidos amigos del canal. Bueno, vamos a repasar un poquito qué sucedió anoche en el de luz con Albano, con ese ataque de ansiedad que sufrió Lidia Lozano. Bueno, ojito, tenemos que estar pendientes a ver si se la... me imagino que sí, hombre, que ya se la habrá pasado, que al final pues lo ha pasado muy mal. Entiendo que a lo mejor también ella le pone parte de Llorera, ya la conocemos, ¿no? Pero no dudo que en aquel momento, hace varios años, con aquello de que había encontrado a Ylenia, pues ella, el hecho de enterarse que se la habían colado, pues al final ella sintiese que, bueno, había sido un brutal error, digamos, ¿no? Dentro de su carrera laboral, ¿no? Es decir, cometer un error así tan grave, que no estamos hablando de, bueno, pues alguien ficha o deja de fichar por un programa, ¿no? Que estamos hablando de algo bastante serio, ¿no? Es decir, una persona que está desaparecida, que la había encontrado, que estaba viva, cuando está jugando con el sentimiento de una persona, ¿no? Evidentemente es lo que yo decía Albano, ¿no? Si no tienes fehacientemente la prueba o la tienes a ella, no hables del tema hasta que lo tengas, ¿no? Porque al final, sí, la he encontrado, sí, me dicen, no, me dicen, es que estamos hablando... insisto, es que no estábamos hablando de cualquier cosa, estábamos hablando de la desaparición de una persona, de una hija, ¿no? Y decirle al padre en pleno directo que la había encontrado, era como, bueno, ya, ya, y él le decía, no, 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 es un vídeo de hemeroteca, ¿no? En un Deluxe, no, 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 no hace falta que me digas más nada, ¿no? No quiero saber nada, como diciendo, esto ya lo he escuchado mil veces, ¿no? Pero bueno, vamos al día de ayer y es que Lidia Lozano no acude al Deluxe para entrevistar a Albano, por lo visto, pues eso, estaban en su casa, en la puerta de su domicilio, un equipo, por si en cualquier momento se decidía ir, y es que por lo visto Albano, pues no había vetado, no había vetado el hecho de que Lidia fuera al plató a entrevistarla, a entrevistarle, pese a que el día anterior en socialite el cantante parecía que no quería ni verla y tal y cual, es decir, ha sido todo un poco contradictorio, que igual le decía que no quería volver a verla y le desea que la vaya muy bien, que igual decía que no le importaría que estuviera enfrente sentada preguntándole cosas que no tengan que ver, y por supuesto con Milenia, todo un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, parece ser que él como que ha asumido ya, o digamos que esa herida que tenía con ella como que la ha sanado un poco, que bueno, que ella, eso sí, que ella siga su camino y él el suyo, que le desea que lo vaya bien en motivos profesionales, que le vaya a lo mejor posible, pero que no quería ni verla. Por eso os digo, ha sido todo un poco contradictorio, entiendo que no está en una buena situación Galvano, porque al final le ponen vídeos de red de Ilenia y bueno, tuvo que negarse, en otro orden de cosas, tuvo que negarse a hablar sobre Ilenia, sobre su hija, aunque aclara que la persona que más daño le ha hecho, y vuelve otra vez a recalcar el tema de Lidia Lozano, fue ella, es decir, que no había otro periodista, o no ha habido otro periodista que le haya hecho tanto daño como ella. Y le preguntaban, ¿no? María Patiño y compañía, pero nadie, no ha habido nadie con todo lo que se ha hablado, no por justificar a Lidia, pero no ha habido nadie con todo lo que se ha hablado que te haya hecho más daño, y decía que bueno, que sí que había un periodista italiano en RAI, bueno, la televisión de allí, que sí llegó a decir que la tenía encerrada, y además era un periodista, por lo visto, según le preguntó Jorge Javier, era un periodista bastante famoso allí, ¿no? Y decía que la tenía encerrada en su casa para hacerse más, o sea, para que vendiera más discos, para darse más importancia, o algo así. O sea, se quedaron todos flipando igual que yo, ¿no? O sea, una cosa es, yo creo que la mente de nadie llega hasta ahí, ¿no? O sea, decir que ha desaparecido tu hija y luego decir, no, estaba aquí, era para llamar la atención, yo creo que no, ¿no? Aparte hubiera destrozado su carrera, ese tipo de cosas, creo yo, con esas cosas creo que no se juegan, ¿no? Pero, bueno, Albano vio los vídeos, los vídeos, estaba una psicóloga y vio los vídeos del día anterior de Lidia Lozano, y vio su reacción, ¿no? Y bueno, aunque en un principio él estaba un poco como molesto al verla, ¿no? Como que ponía cara de seriedad, porque no le gusta verla, ¿no? Sí que es cierto que incluso se atrevió a bromear y decía, esta foto, ¿esta foto qué le pasa, no? Y era una de las fotos en el momento en el cual empezaba a llorar, ¿no? Y ya con un poco de coña le decía a la psicóloga, es que es de lágrima fácil, ¿no? Es de lágrima fácil, como diciendo que, a ver, yo creo que él ya la conoce, la habrá visto en un montón de vídeos, en un montón de Sálvame, y por supuesto que le habrá resultado como nos resulta a todos, ¿no? Es que raro el día que no, como la aprieten un poco con cualquier tema, está llorando. Y es una persona que está así, que hombre, una cosa es que te pasa un día al año, que oye, llegues a un tema muy importante de tu vida, lo saquen, lo expongan y te pongas a llorar, y otra cosa es que Lidia Lozano no es el día que la aprietan un poquito por cualquier chorrada, insisto, por cualquier chorrada ya está llorando, ¿no? Entonces entiendo que Albano ya la conoce perfectamente y dice que es de lágrimas fáciles. ¿Lágrimas fáciles? Pues claro que es de lágrimas fáciles. O sea, con cualquier chorrada ya está lagrimeando para bastante tiempo. Bueno, en otro orden de cosas, de nuevo, os digo que Patricia Donoso se presentó vía videollamada o por teléfono, no lo sé. Bueno, creo que al principio era videollamada, ¿no? O es que estaban poniendo imágenes antiguas, no lo sé. Bueno, la cuestión, que Patricia Donoso llamó por teléfono al De Luz y en directo lo primero que dijo Albano, dijo que no la conocía y ella dijo, bueno, pues como el cantante de no sé qué, no sé, de voz muy linda o algo así, dijo que, bueno, si él lo dice así será. Claro, y le dice, joder, Javier, pero vamos a ver, tú llevas diciendo un montón de tiempo que estás pegado tres años con el de relación y ahora de repente vienes aquí y no sueltas esa chorrada. Hombre, di algo mal, ¿no? La verdad que María Patiño y Kiko Matamor hicieron muy buenas preguntas porque ella no soltaba prendas, es decir, una persona que tú has estado tres años y no eres capaz de decirle nada. Bueno, María Patiño le pregunta, ¿vale? ¿En tres años de relación no eres capaz de revelar algo que certifique que has estado con él? Porque puede decir bastantes cosas, ¿no? Estuvimos aquí, estuvimos allí, esto, lo otro, no te acuerdas cuando esto que lo otro... Claro, y él estaba flipando porque, no, no, esta es otra persona como Lidia que se quiere subir aquí el carro de... así, sin tornizón, ¿no? Bueno, Patricia evidentemente se va por la rama, bueno, pues si quiere que denuncie, no sé qué, no sé cuánto. Cada vez que salía el tema, ella, su respuesta era, si quiere que denuncie. Claro, ella sabe que inventarse esa chorrada tampoco creo que tenga mucho recorrido, pero bueno. Kiko Matamor le preguntaba también, ¿no tienes pruebas de WhatsApp, mensajes de texto, correo electrónico, fotos...? Patricia responde de nuevo que si eso, que le denuncie. Evidentemente, pues también de broma él, dice, bueno, pues si quiere que le regale algo, le regale una denuncia. Como es ella lo que quiere es eso, pues se lo regalo. De verdad, lastimoso lo de Patricia Donoso y lastimoso que le den paulo este tipo de programa sabiendo que está mintiendo y que puede hacer daño a una tercera persona, ¿no? Y con respecto a lo de Lidia, bueno, pues me podía esperar, ya lo dijo en Sálvame, que no iba a ir por... Vamos, ya la podían despedir, que no iba a ir por todo el oro del mundo y así ha sido, ¿no? Así que hasta aquí el resumen, dejadme vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.